Arriba, una marcha, y vamos elevando. Seguramente la velocidad, la coordinación y las capacidades físicas no son las mismas que se tenían hace unos años. Implica un poco de esfuerzo, pero con recompensas al final, salud y una sonrisa que se dibuja en medio de los achaques que trae consigo los años. Porque es la manera de que los adultos mayores mantengan como el estado físico ahí, digamos, se mantengan en forma. Entonces para mí es demasiado importante esas actividades. Nos encanta mucho, pues es cada 15 y para nosotros, ojalá fuera todos los días, porque es una tradición muy buena, muy bonita, sobre todo para las personas adultas. Eso es muy lindo. Pero quien dijo viejo, vieja la cédula como dicen por ahí. Porque si se mantiene la fe y el ánimo intactos, logramos disfrutar de todo, como ocurre con Doña Isaura, que se goza cada paso y cada momento de la actividad. Porque uno, pues, como que se abosila mucho. Uno en la casa no hace nada de ejercicio ahí en la casa y no es más. Pero aquí siempre es uno más animoso y siempre se mueve más y más bueno. Esta posibilidad que tienen los adultos mayores de practicar actividad física se da gracias a los procesos que inician las entidades e instituciones. En este caso, el Centro Vida con su programa de prevención. Nosotros estamos trayendo todo lo que es el programa de actividad física para estas personas, ya que sabemos que hay unos que se encuentran, que sufren enfermedades como hipertensión. Entonces nosotros buscamos tratar y prevenir estas enfermedades no transmisibles y también en su mejoramiento del sistema cardiovascular. Nosotros promovemos eso en diferentes veredas y la invitación es a que los adultos mayores del municipio se integren a estos grupos. La actividad física constituye uno de los pilares básicos para conseguir con éxito un envejecimiento saludable, si se practica de forma regular, constante y moderada, sin querer batir récords y sin poner a prueba a nuestro organismo. ¡Gracias!